Con una tradición de 14 años, la Hermandad de las Ánimas de Santo Entierro realiza nuevamente la exposición y veneración de la imagen de Santo Entierro de Taxco, además de colocar ofrendas a sus fieles difuntos, por esta ocasión lo hacen en la explanada del exconvento debido a que la iglesia se encuentra dañada por causa del sismo pasado. Gracias. Gracias. Nosotros cada año estamos festejando el Día de Muertos, les hacemos honor a ellos, ya tenemos 14 años, estamos cumpliendo 14 años de estar oficiándose las ofrendas, pues el día de hoy tuvo que ser aquí en la explanada por los daños que tuvo la iglesia con lo del sismo, pero nosotros seguimos con las tradiciones. Va a quedar al descubierto porque nada más el día de hoy nos actualizaron que Santo Entierro lo pudiéramos exponer para honrarlo, entonces nada más vamos a poner las fotografías, su veladora y pues flores. La misa va a ser a las 6 de la tarde, quedan cordialmente invitados para que nos acompañen y el Señor va a estar expuesto hasta las 10 de la noche. Es lo que estamos viendo con el INAH, porque ahorita ya es responsabilidad del INAH, porque había dicho el Señor Obispo que se le diera prioridad también al exconvento, entonces él dijo que antes de Semana Santa tenía que estar abierto ya para que las personas que vienen de San Agustín Guapan puedan venerar a Santo Entierro. Nosotros es una de las peticiones que estamos haciendo cordialmente con el Presidente de la Hermandad, el Señor Tolo, él es el que está pidiendo que se abra cuando empiece la cuaresma, porque si se dan cuenta aquí es donde inicia el primer viernes, que empiecen a venir los de San Agustín y también finaliza con el sexto viernes y con el Viernes Santo. Estamos esperando respuesta y pues nos dijeron que iban a empezar a trabajar aquí también para darle la agilidad pues para que se pueda abrir el santuario. Somos bastantes, es una hermandad y en la hermandad hay muchos socios, entonces no sabría decirte cuántas personas somos porque en realidad sí somos bastantes. Gracias a Dios hay muchos creyentes, seguimos siendo muchos fieles, entonces yo creo que sí y con lo que ha pasado pues la gente se ha acercado más a Dios. Inclusive mucha gente nos ha ido a ver que porque quieren que se abra la iglesia, quieren venerar a Dios, quieren venerar a la Virgen Santísima, entonces pues lo que hacemos a veces nosotros es hacer una guardia aquí afuera mientras no nos actualicen a entrar. Se hace una cordial invitación al pueblo de Taxco para que se acerque a visitar esta exposición de las ofrendas y seguir adelante con estas tradiciones, además de realizar la respectiva veneración al Cristo de Santo Entierro. Gracias. 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 Gracias.